La esposa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, publicó en su cuenta de Twitter una imagen que hace referencia a la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. A cuatro años de lo que pasó en Iguala, Guerrero, Gutiérrez Müller escribió, Ayotzinapa cuatro años, nunca más la matanza, mensaje que acompañó con una imagen sobre el tema. En estos momentos, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reúne en privado con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El encuentro a puerta cerrada se da en el Museo Memoria y Tolerancia en Centro Histórico de la Ciudad de México, y se espera que a mediodía ofrezcan un mensaje a la ciudadanía. A nivel internacional, el presidente de Bolivia, Evo Morales, también se pronunció sobre el tema con un video en el que se hace un recuento de lo que sucedió el 26 de septiembre del 2014. Nos unimos a cientos de miles que recuerdan a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cuánto quisiéramos verlos ejercer en un aula? Pero continúan desaparecidos. Comprometidos con la vida. Exigimos el esclarecimiento de los hechos. Las familias merecen una respuesta. Escribió. El tuit del presidente de Bolivia te lo dejaremos abajo en la descripción para que lo veas. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. El tuit del presidente de Bolivia te lo dejaremos abajo en la descripción para que lo veas. El tuit del presidente de Bolivia te lo dejaremos abajo en la descripción para que lo veas. ¡Suscríbete al canal!